Estamos aquí en el crucero que conforma Carretera Jerez Carretera Jerez y Calzada ¿Calzada de Aproño? Calzada de Aproño ¿Qué pasaba aquí? Eh, pasaba ya Estaba asesorada pero sin dar vuelta Dio vuelta junto con otro vehículo No alcanzaba uno Se le metió A lo que comenta ella es que se le metió el otro vehículo Y ya no alcanza a dar la vuelta Y provocó que se impactara Anda bien la señora ¿No están lesionados? No, no, no Si se ve aparatoso, ¿verdad? Si se ve aparatoso, se fue del brinco La tierra que se ahí brincó Y cae ahí ¿Quién estaba? ¿Quién venía con ella? Eh, el muchachito aquí Presente Nada más Ella y su hijo, pues Gracias a Dios, pues no pasó la mayoría Estaban asustados Sí, el susto nada más Hace lo material como quiera ¿Qué nos muestra ese patinón ahí? ¿Dio mala vuelta? Una es eso que dan mal la vuelta Vienen sobre los dos carriles Los dos carriles quieren dar vuelta al mismo tiempo Y no caben No caben Entonces fue lo que provocó Que el otro vehículo le ganó a dar la vuelta Y ella no alcanzó Y fue lo que provocó Se derrapó Se derrapó Se derrapó Pero están bien Sí Pues eso es lo que nos cuentan aquí las autoridades Estamos en este crucero Esta es carretera Jerez Y esta es calzada Calzada de Calzada por año, ¿verdad? Calzada por año, señor Aquí vemos este patinón ¿Más de la señora? Sí, del carro no trae la tarjeta Sácalo nomás así de aquí Que se ve Y bueno, pues así Así queda Así queda Mire cómo quedó ahí el vehículo Le tocó suerte Que no Pues Este, abriera la La pared Y se diera un golpe más fuerte Aquí está donde el ring Pero pues sí se ve Cómo quedó con velocidad Ah, no, Daniel ¿Verdad? ¿Lo que pasa? Quiso rebasar un vehículo Que iba delante de ella Quiso rebasar Entonces Dice, pues La tierra me sacó Y yo le dije Sí, no hay problema Lo bueno que no está golpeada No hay problema Ya vemos aquí la ambulancia Tiene de checar De todos modos A descartar Posibles daños Que tenga la persona No deja de ser riesgosa No todos los accidentes Así que son Son peligrosos Ahí vemos Cómo se fue Ante el arbusto De que da rayada Pues casi se mete Ahí ya Este domicilio Calzada Terretera Jerez Esta es la calzada Esta es la salida Jerez Se le conoce como salida Jerez La salida Jerez Y esta es La calzada del minero Son los Este Arribando aquí al lugar Este es un pequeño Arroyillo Y allá quedó El vehículo Se le conoce El vehículo El vehículo Hijo